He seguido vuestros consejos amablemente, me gustan los videojuegos, y he preguntado, y yo pregunté, esto es libre, esto es un canal libre, todo el mundo puede participar. Y claro, yo cuando hago una promesa, la cumplo. ¿Y qué pasó? Bueno, me dijiste, oye, juega algún juego de terror, un juego de miedo. Aquí estamos. No tenía otros juegos, tenía este, Outlast, que lo descargué hace, no sé, pocas semanas, pocos días atrás, porque básicamente lo daban de manera gratuita. No suelo jugar juegos de este tipo, salvo el Collat, que era, bueno, creo que también era, más bien psicológico, ¿no? Tampoco de muchísimo, muchísimo miedo, pero daba bastante canguelo. Y ahora voy a jugar a este. No he jugado en mi vida, no sé de qué va. Sé que es un juego de miedo, o eso parece, pero esto que estáis viendo ahora mismo es desde cero. Yo no he tocado el juego para nada. No he empezado, no sé de qué va. Sé que va de miedo por la descripción del juego. Así que, bueno. Para que luego no digan que yo no cumplo con mis suscriptores. Vamos a empezar, a ver. Hostia, dificultad. Yo lo siento, pero voy a pasar a dificultad normal. Otras, contiene violencia. Soy un periodista. A ver. Eres, Miley Upshur. Un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la tierra. Empezamos bien. Siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar. Buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del Monte Massive. Sobrevive tanto tiempo como puedas y regístralo todo. No eres un luchador, así que para moverte por los horrores del Monte Massive y revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr, ocultarte o morir. ¡Tócate los cataplines! Ostras, Pedrín. O sea... Soy, en resumen, un periodista que está tocado del perolo y que se va a un monte a un manicomio... Que, 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 que bueno... En fin... A mi esto no me da miedo, tío, pero bueno... Es un pueblito agradable, eh... De un centro... Bueno, una zona rural... ¿No? Una zona rural... ¡Qué raro! ¡Se corta la radio! Ya os he dicho, yo no tengo miedo, yo... Y tengo un volumen potente aquí los cascos, eh... Así que me debería de asustar, pero bueno... Todo normal... Mi Dios trabaja... Esto yo creo... Bueno... En fin... Esto está cerrado... A ver, ¿puedo salir o cómo va a ir? ¡Oh! ¡Freno humano! Confidencial... Claro, hay que... Septiembre... Asunto... Consejo de actividad ilegal en sistemas psiquiátricos Markov... Sé que no me conoce... Pero debo hacer esto rápido... Podrían estar vigilándome... Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos Markov... En el monte Massif... O sea, aquí... Como consultor de software... Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad... Pero que les joda... Están ocurriendo cosas terribles... No lo entiendo... Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi... Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos... De algo que había encontrado en la montaña y que les había estado esperando... Markov está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas... La verdad tiene que salir a la luz... Pero en resumen... O sea... ¿Qué coño es esto? A ver... Pero aquí vive gente... Aquí vive gente... Aquí vive gente... Aquí vive gente... Tenemos que entrar en sus libretas de... Notas... Nada... Documentos... El informante... ¿Qué es esto? ¿No? Vale... 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 Bueno... Bueno... Se cierra la bahía... Hace viento... Es lógico... ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿No puedo entrar? Sí... El ordenador... Bueno... Está encendido... Y aquí... Bueno... Esto es claramente... Un ordenador... Un ordenador... Digamos... De gama media... ¿Eh? ¿Eh? Hostia tío... Pero bueno... No puedo... ¡Oh! Bueno... ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Ah! Vale, vale, vale... Y no había un modo aquí... Rar uno... ¿Puedo hacer zoom? Vale... Saltar... Pero... Hostia... Pero no tenía un... ¡Ah! Esto, esto... La F... ¡Ah! ¡Ah! La cámara me sigue... Bueno... Eh... No, no me sigue... La cámara no me sigue... Bueno... Los lobos aullando... No veo un carajo, tío... No veo un ca... Pulsa... O mantén el botón izquierdo del ratón... Para... Vale... Usa la videocámara... Pulsa... ¿Para qué quiero yo usar la videocámara, tío? Evento... Evento registrado... No hay tiempo de la libertad... ¿Qué? 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 Me sienta enfermo... El manicomio del Monte Massif cerró sus puertas... ¿Qué dices? En 1971, entre escándalos de secretismo gubernamental y sistemas psiquiátricos, Markov volvió a abrir las AA en 2009 disfrazándolo de organización benéfica. Los móviles pierden la cobertura de repente a un kilómetro y medio del hospital, pero más que pérdida de señal parece cosa de inhibidores. La corporación Markov tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de caridad, pero nunca en suelo estadounidense. No sé qué piensan obtener de este lugar, pero tienen que ser algo importante. Puede que esta historia sea la que por fin acabe con estos cabrones. No entiendo nada. Vale, o sea, tendría que usar la cámara bastante a menudo. Pues ya ves tú. Pues ya ves tú. Sí, mucho lobo, mucha chorrada, pero... ¿Para correr mantel pulsado? Vale, sí. No, tampoco quiero yo correr. Hay un candado, no se puede abrir. No, no se puede abrir. Bueno. Esto... De momento... Parece... Un manicomio bastante tranquilito. No escucho gritos, no escucho yo alboroto. Parece un sitio agradable. Acogedor. Bueno, no sé. Igual no es un juego de miedo. Miedo, o sea, no... ¿Qué es esto? ¿Por qué hay...? ¿Por qué hay...? ¿Se puede ver algo por través de esto? No. No se puede ver nada. No. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Hombre, el timbre no lo voy a tocar. Está cerrado. Bueno, pues habrá que tocar el timbre. No. No. No se puede tocar el timbre. Mmm... Coño, tío. Ahora ya me estoy empezando yo... No voy a decir que me estoy empezando a asustar. Ahora. ¿Y esto por qué está caído? ¿Y por qué? Bueno, 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 bueno. Vale. Esto está... Aquí está abierto. ¿Para agacharte? Perfecto. Sí... No hay... No hay problema. Esto está todo controlado. A ver... Voy a poner la cámara esta que nunca se sabe... Los infrarrojos. A ver... ¿Qué hay aquí? Coño, tampoco se puede abrir, tío. Bueno. Es que ahora ya... Yo estoy ya... Visualizando que... Va a petar una luz de estas. Así, sí. ¡Pam! Para pegarte el susto. Fijo. Fijo. Pero bueno, a ver... ¿Cuál había...? Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé. ¿Pero para qué? Ah... Aquí arriba igual, ¿no? Igual aquí hay... Igual aquí hay algo. Igual aquí hay algo. A ver, a ver. No, no, no. Ostras, Pedri. Ostras, Pedri. Espera, espera, espera. Como buen periodista... Hay que liarse. Y aquí... Exactamente. ¿Quiere una escalera? ¿Quiere una escalera? No hagas ruido. El cachis en 10. Como meta ruido, la liamos. ¿Qué verás? Hay que ir con cuidado. Vale. Para soltero, a lo mejor pulsa espacio mientras... Uy. Vale. Esto ha estado fácil. Para soltero, a lo mejor pulsa espacio. Vale. 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 Está subiendo... Digamos que la tensión. Así que voy a encender la cámara. Porque aquí se puede liar una gorda. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Aquí hay tema, chavales. Aquí hay tema. Oh, oh. ¡Ay, madre! Vale, vale, vale. ¿No pasa nada? Vale. Vale. Hostia, que consume batería. O sea. A ver. No pasa nada. Vale. Aquí no pasa nada. Esto... Esto está... Esto está tranquilo. Pero vamos a ver, hombre. ¿Qué quieres hacer aquí ahora? A ver. No hay nada que puedas coger. O sea. O sea. Todo lo que se menea. Estoy escuchando ruidos. Una virgen santa. Vamos a ver. O sea. Segan golpes de ramas y tal. Me cago, coño. Vale, vale. ¿Qué problema hay, tío? Oh, la televisión. Coño, pon la NBA, pon algo. O sea. No me deja cambiar de canal. El mando no lo tienen aquí. O sea. Esto es tercer mundista. No lo puedo coger. No me digas, tío. Vale. Cierra la... Cierra la... Cierra la más suave, joder. Cierra la más suave, joder. Tú me ida para allá, siempre. Cierra la más suave. Cierra la más suave. Estoy haciendo aquí... The solid snake. Solid snake. Oye, tío. Batería. Para recargar. Cierra la más suave, tío. Cierra suave, tío. Cierra. Vale. ¿Qué contractilidad? Sistemas psiquiátricos. Dat 19. Masculino. Doctor... Estado de la terapia. El paciente afirma haber progresado a estados de sueño lúcido autodirigido. Se observa una actividad del motor morfogénico sin precedentes. Continuar a fase 4 del programa hormonal. Diagnóstico. Diagnóstico. La espirometría no reveló acumulación bronquial. La centrifugadora para hematocritos tampoco pudo separar los eritrocitos. Muy preocupante. La resonancia magnética reveló un ciclo remenera rítmico. Risa en estado en remenera rítmico. Nota de la terapia. Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Margofield. Manicomio. Esto supone un fallo de seguridad catastrófico a pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad en los sueños de sangre de la rata de Trager. Nota. El único Trager que aparece en los registros de la compañía es Richard Trager, un ejecutivo de investigación y desarrollo. Todos los enfermeros y el personal de seguridad deben ser interrogados si habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica. Sí, tenemos el colorado. Tío, yo no entiendo nada. Pero esto, a ver, esto es un poco común. A mí me daba más miedo el Collat. Esto, bueno... El aire. No respires así. No respires fuerte. Todo esto es una Coca-Cola. Coca-Cola. No se puede. Sin Coca-Cola. Váyatela. Televisión que no funciona. ¿No tienes Coca-Cola? Claro, es un manicomio. Esto es de locos, tío. Vino aquí que, claro... Ah, que cae de arriba. Ahí va. Bueno. Vamos para aquí, que han cerrado la puerta. Nada. No me deja. ¡Chacho! Nada, no me deja. ¿Qué va? No hay manera. Bueno, pues abre esta. Tampoco. Madre dios. Madre dios. Madre dios. Madre dios. Y ahora... Por qué tienes miedo? Ah! Uh! Aquí, 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 aquí. Aquí hay tema, aquí hay tema. Aquí hay tema, chavales. Esta es la sala Ahí parece que hay alguien Ahí hay alguien, ¿no? Ahí hay alguien Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno Un chaval que está durmiendo Pa' dentro, pa' dentro Coño, la carnicería que tienen aquí montada, tío ¿Qué te pasa, chaval? ¿Que te mataron? ¿Que te mataron? Coño Tío, pero si estás empalado No te duele No te duele No te duele Vale, vale Tranqui, tranqui Tranqui, tronco Esto está bajo control Tú no te preocupes Oh, coño ¿Quién eres tú? ¡Oh! 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 El fantasma de la ópera Bueno Yo creo que me podéis perdonar Pero vamos al baño Esa no me adicta No me adicta Bueno Yo creo que igual Mejor Mejor busco Otro sitio Es que joder Es que la gente Claro, no se va a ver el lugar Que si los baños están atascados La televisión no funciona No tiene Coca-Cola Hay tíos ahí empalados Joder, un manicomio A ver, y este sigue durmiendo No lo veo claro, eh Yo no sé Si voy a terminar Descubriendo algo Little pig No, pero no Me han matado ¿Y ahora qué? No me empales No me empales ¿Y quién eres tú, entonces? ¿Quién soy yo? Oye, pues soy el periodista Que no me dejáis aquí Ni... Ni beber Ni... Ni ver la tele ¡Vo! ¡Merciful Dios! Me has enviado un apóstol Guarda tu vida, hijo Tu tienes una llamada qué apóstol ni que este está más tarado ahora se cree que yo soy aquí un un apóstol o lo que se yo voy a ver si puedo poner los subtítulos mostrar sus títulos, vale si, volver al juego nuevo objetivo, escapa del maricón y acceder al control de seguridad para desbloquear al... pero tío de verdad Murkoff encima no coges ni el teléfono pero qué educación sigue durmiendo vaya tela es que para mi comer orden de expropiación en el asunto de expropiación psiquiátrico seguridad severa presentó una declaración escrita ante la junta directiva pues tiene motivos para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico no me digas con peligro inminente de contaminación del actor oh eso es serio consideramos que la declaración y el testimonio ofrecen pruebas suficientes para exigir acciones urgentes por parte de SSM seguridad severa marcof y que fundamenta la misión de esta orden por representante se le exige otro que a SSM pleno acceso a todas las instalaciones si transfieren bueno vamos estoy dentro estoy dentro hay cadáveres por todas las partes hay hay cadáveres por todas las partes sangre marcas de quemaduras las cabezas salen como tellas los cuerpos de los científicos cuelgan el techo y sus tarjetas de identificación ponen el sistema de identificación el mundo superante y Markov siempre ha sido tener beneficios a través de explotación de supuestas obras a la mierda el tercer mundo mil millones más para el bote claro que si como pudo pensar Markov que ganaría dinero con un edificio lleno de chalados bueno algún tipo de policía de las fuertes especiales ensartado como un cerdo en un asador me dijo que saliera cagando leches de aquí y luego la palmo habría preferido recibir algún consejo bueno bueno esto esto está terminado bueno pues yo me voy yo me voy pa casa tío yo me voy pa casa no me dejan a ver entonces a donde a donde quieres que vaya yo coño un chalado de estos en silla ruedas y se mueve mira que majo es y eso es la salida coño pues vamos pa allá y le saludamos no me dejan oye ooooye chaval la puerta tu ch ee ch ch ee ch 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 Waaaa ah caigo en todo lo que se menea bueno esto está perdido esto está perdido estos aim están todos tsaraos tío es que no lo escuchan y el ascensor funciona o no Harás lugar a ver otra vez Coño, no Esto no es serio Salida, bueno Oh Coño, un zombie aquí de estos A ver, grábalo un vídeo Demasiado tarde Se ha metido ahí Demasiado tarde Security Vaya tela, tío Necesito, pues, lo de siempre, ¿no? A ver Tío ¿Qué le ha pasado al pobrecillo este? Bueno Digamos que se ha caído la silla Notas Documentos Forma de retroalidad del proyecto Las cuatro bajas Bueno, que tienen beneficios No es que se ha caído la silla Pues, llam abre No es que se ha caído la silla No es que ha caído la silla No es que chợ� la silla Coño y mi ¿Esto se puede abrir de alguna manera? No, no se puede. Pues igual tengo que bajar. Esto debe estar ocupado. Oye, ¿tendrás tú la tarjeta? ¿Cómo te puedes quedar ahí dormido, tío? Otro brazo. No hay sitio donde uno pueda hacer sus necesidades. ¿Y la fragona dónde está? Mira, como os hagan una inspección, se os va a caer el pelo. Aquí... Brazos... No voy a decir que es lo habitual. Pero... Otro aquí sobando... Es que aquí no trabaja ni Cristo. Me han cerrado la puerta. Bien, gracias. A ver... ¿Y por qué me habéis cerrado la puerta ahora? Sí, se puede saber. Porque... Es que aquí... Sois pesadetes, eh. A ver... Mmm... Pues ni idea, tío. ¡Ah! ¡Coño! ¿El de la silla está aquí cerca ahora o no? No, sigue estando... ¿Dónde estaba? Esto está... Security Room... Cafetería... Coño... Pues... No te diría yo que no. A ir a la cafetería. No te diría yo que no. Pero me da que la llave va a estar aquí. No. Vale. Vale. Bueno. Voy a la cafetería. Si puedo, porque yo no sé. ¿Puedo subir por aquí o...? ¿Cómo es esto? A ver. Que no veo nada. No. Carro en todo lo que se menea, tío. Esto no funciona. Está todo cerrado. Vaya... Sin Dios. Vaya... Sin Dios, tío. ¿Y tú? Aquí, sobando otra vez. Sí, sí. ¿Para qué? No tendrás las llaves por aquí, ¿no? Nada. Ni llaves, ni... No. No, parece que respire. No. Proclaim the cost... No. Coño, aquí se ha caído uno. Vaya tela. Vaya sitio donde cae ese macho. Tío, ¿cómo te...? Bueno. Ah, no. Este era yo. Voy a poner la cámara, que si no, no veo nada. Y... Igual hay por aquí... Oh. No. Este es el baño. ¿Podré salir? No. Cambio la batería. Aquí no habíamos entrado, ¿no? O sí. Yo creo que no. No. Mira, tío. Ah, aquí es la puerta. Por fin. Está abierto. Vale. Ajá. 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 Oye. Joder. Voy a caos. Me tienen aquí montada, tío. Yo agradecería que alguien me diese una llave. Aquí es la llave, ¿o no? No. Aquí. ¿Qué es eso? Más papeles. Yo no quiero papeles, tío. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Te ha entrado el canguelo? No lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ha entrado el canguelo? No lo entiendo. No lo entiendo. Proyecto. Masculino. Seguimiento. Actividad del motor. Morfogénico. Estabiliza una... No aseguro avanzar más allá del... Acumulación. ¿Qué pasa. Dominos. ¿Qué pasa? Automutilaciones. Vamos, que se... Se cortan... Ellos... Echar un vistazo, mantel... Ah. Da igual. ¿Somos... ¿Somos hombres? ¿0 somos... ¿o no? Echar un vistazo, echar una vistazo... ¡Ah! Coño, el colega. Este tiene la llave. Chancho. Chaval. Oye, chaval Oye Oye, mírame Jefe Coño, no, mírame, no, perdona, perdona, perdona Perdona, no quería faltar tu respeto Yo que sabía que no tenías ojos Tendrás la llave por ahí Pásame la llave, tío No me seas rata Oye Que te grabo un vídeo, eh No hay con quién tratar, cole Es que... Coño ¿Y estos qué? Este está, bueno, este está para encerrar Estos están para encerrar Estos ya ni me hablan Estos está ahí con la amanecilla Ahí tocándose, pero si no hay nada que ver, tío En fin ¿Lo dejamos aquí? ¿O no? ¿Por qué esto? ¿Esto no? Y encima ahora se está rayando el ordenata Bueno, chavalería Lo dejamos aquí Yo, 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 es que no sé Sí, se está rayando el juego este Bueno, no sé Igual yo soy un... Insensible Porque es que a mí no me asusta Pero bueno Lo prometido ha sido deuda Me ha gustado el Colat Bastante más que esto, eh Bastante más El Colat, tal que sí Yo tenía ahí una cosilla que molaba En fin Hasta la próxima ¡Chao, chao!